¿Estás bien? ¿Por qué no? Venga, muchachos, venga, venga. Este llegó que aparecía en Resident 3. Solamente por aquí antes había cositas de spray y algo así, pero... Siete guardias. Doce. Perros. Si, no pasa nada. Si, no, no pasa nada. No pasa nada, sostén él. Pero justo ahí, que no eran desesperados. ¿Cómo se infectó ese ahí adentro? ¿Cómo se quedó ahí metido? Más bien. Porque él era el que cuidaba ahí, ¿cómo se infectó ahí? Ahhhh, si no puedo girar, no sé que está ahí tirado. Me no confío en nada. Me no confío en nada en este juego. ¡Ah! Se llama... Ocho balas. Nunca he decidido de tanta urgencia porque la consorcia abriera. Al piso de R. En inglés es Rooftop, entonces sería la terraza. Por eso es R. Tengo que pique esas cosas. Tienes que recordármelas porque para mí es normal. ¡Joder! Para mí todos los latinos, la terraza. Es muy parqueadero, ¿verdad? Sí, nos vamos. Tengo que siento que... Sí, mejor que lo haga. Sí, que como que me iba a llegar el helicóptero, me iba a llegar hasta allá. Ah! 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 Determiso, señor. Esto no es que sea la mejor idea. De verdad no es la mejor idea. ¿Vuelve a mirar? Está más cerca. Mira la llave. Mira a Nemesis. Supersi. Creo que no es una buena idea. O sea, no hay suficiente... O sea, este tipo de puñe pared. Ya creen que... Tal vez hay un desespero. Eso fue muy mala idea. Lleva sin cinturón, ¿no? Sí. Ella tiene que estar muerta. O muy golpeada. Recuerden usar cinturón siempre. Siempre que lo siga un zombie. Eso va a contar la verdad que es el de Zombieland. Pero digamos que sí. En este caso es importante el cinturón. Más si lo está siguiendo Nemesis. O tal vez no, hubiera quedado atrapada ahí. Pero si fuera una persona normal. Estaría nuevo. Ah, se le quito. No. La bolsa de basura de la cabeza. No. No, puedo volver más rápido. Ay, mira como quedó todo quemado. What? Soy yo. Poder coger un misilco en el tentativo. Alfonso. Carlos. Carlos Alfonso. Carlos. ¿Qué diferencia? Usualmente no encontrar a Carlos si no está entre... Buen rato. Este Carlos sí es más latino. Este Carlos sí es más latino. Entonces es brasileño, eh. Oliveira. Carlos Oliveira. ¿Eso es más latino? Creo que estamos en el botón. Espero. Vemos que trajamos a todos los detadinos de aquí. ¿A quién tú? Mis clientes han convertido algunos乙 de vehículos subterno. Seu que seguro. Estoy bien. Espacio personal. Ok, entiendo. Vamos. No me toques. Venga, esta es la escena... La escena del... El demo? Vamos a la escena del demo. Hey, ¿qué sabes de ese monstruo? No, nunca he visto algo como eso. Pero no es un zombi. Él sabe lo que quiere y no va a parar. ¿Te gusta eso en un hombre? No, gracias. Él es todo tuyo. Te prometo que estés en buenas manos. Estoy con el Servicio de Umbrella de Biohazard. El UBCS fue corto. ¿Me mentiras? ¿Me mentiras? ¡Eres los que causaron todo esto! Wow, wow, wow. ¿De qué estás hablando? No tienes que confiarme. Pero voy a la escena. ¿Estás viniendo? Umbrella. Umbrella. Se me tiene que tener una patada durísima para abrir todas las puertas de un solo golpe. Está abierta. Quería lucirse con ella. Dinobites. Dinobites. Astrocrunch. 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 ¿Qué dice ahí? Big A. Big E. Big A. Comics and Books. Uy, mira ese... Ese parece... Iori. Iori, sí. Parece a Iori. Ah. Mega Man. Mega Man. Pero es el clásico. El dibujo peo. El dibujo de... Creo que es Mega Man 2 o algo así. No me gusta la vida. No me gusta la vida. Esa es la parte del tren. Esa es la parte del tren. No me gusta. En el servicio de Tactic and Rescue, su nombre es Valentin. Es Jill. Nice to meet you, Jill. Soy UBCS, líder de platoon Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civilios. Uy, le hice las cortas en el brazo? Bacán. ¿Cómo se va para ti? Esta ciudad está completamente cortada, isolada. La mayoría de los 100.000 civilios fueron muertos. Corrección, estoy muerto. Mi platoon ha sufrido grandes piernas. Solo mantenerlos vivos es más que lo que puedo manejar. Bueno, puedes agradecer a tus overlords corporales por eso. Sí. Bueno... Estamos haciendo todo lo que podemos. Si pudiéramos mover este tren subterráneo, podemos evacuar a algunos sobrevivientes. Pero necesitamos. Mis hombres no pueden hacerlo solo. Gracias. 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 El cuchillo por la que te pudo usar algún caso. Creo que no. Balas de pistola por los dos. Cortochino de escopeta por los bramas por los braes de calidad. Iguales de magno y calidad por los dos. Ok. Ahi. Ahí está. Me gusta como camina Era una posecha de Molista matado En la día de mañana En septiembre Se me ocupaba Un patacón viandante Una persona que camina por ahí supongo Del Museo Artístico Lamp Policiesis correspondientes con un mutilado Cerco de un contenedor de basura Docenas de mordiscos También está comiendo carne humana Música de misterio Acabo de salir Los antiguos tienen que aclarar las puertas Puedes volver a la infraestructura de subway online ¿Y cómo hago eso? Empezamos por restaurar el poder Voy a navegar a la subestación Una vez que te acerques la carretera Ah ok Copia eso Hacemos esto rápido Mata a ese Mata a esa caja Mata a esa caja Mata a la caja para conseguir una mata ¿Y ese...? ¿Ese tiene un candadote o...? ¿Puñal algo? No No Mata a esa caja Es el rompecabezas de la entrada Mata a esa caja Parece que pueda funcionar Si me conecte en la caja Mata a esa caja Vamos a grabar Mata a esa caja Mata a esa caja Mata a esa caja Mata a esa caja No lo digo Mira pues, mira Ah, pero es que dice, gire Giring Veis, la gente que salió corriendo, ¿por dónde cogió? Que subió por allá, no es que es un bote La gente con adrenalina puede hacer cosas increíbles ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué pasa? Mira, chao Creo que alguien murió ahí No me digas, será por la casi imperceptible Uh, balas ¿Imperceptible y mancha de sangre? No Porque yo soy muy persuasivo Perceptivo, claro Perceptivo Ve, está esquivando el Ahora te lo pienso, ¿me dice que me sonple de atrás? O sea, sí Pero el carnaval está aquí, no me pende ¡Ajajajajajajajaja! Ajajajajajajaja Creo que hay muchos de esos candajos en esta ciudad. No sé. Una llave, no me imagino. Eso me va a servir. Están como calmaditos ahí. Están lindas y están amables. Ok. ¡Mira, Juan! Un barril rojo. ¿Aquí tiene que ser el barril rojo? Sí, es fácil. De todo el lado se va a botar. Y la última es que el demon mordieron. Así que no pico de modo. ¿Qué voy a hacer esto? No. Mucha. El zombie. Mmm. Hierba. Y combinadas se vuelven super hierba. ¿Vas a poner super a todo lo que debemos de ver adelante? Si. No. No te veo muy muerto que digamos. Uh. Ahora sí está muy muerto. ¿A el barril o a ella? No. No estoy bien. Uh. Puebla. Como la había todos los tarros de pólvora en una caja de palas. Ok. Vamos a parar en este momento para que nos tomen un descanso y luego puedan seguir con nosotros. Recuerde mi nombre es Jonathan Camero de Pacora Games. y gracias por ponernos cuidado